Más recientemente, Newell's All Boys, que es el primer club profesional de Leo Messi, publicó posiblemente la primera entrevista posterior al partido del argentino. Y como era de esperar, este breve video se volvió viral de inmediato en la web. Así que sigamos adelante y veamos lo que dijo Leo. Decimos vamos y empezamos. ¿Qué ocurrió cuando Leo tenía entre 9 y 11 años? Al final del partido en el que se convirtió en la estrella principal y anotó dos veces. ¿Qué nombre y apellido? Lionel Messi. ¿El mejor jugador de la cancha? ¿Fuiste elegido por nosotros dos, sabías? No. ¿Te acordás cómo fuiste? ¿Cómo fueron los goles para contarle a la cámara? El segundo. El segundo, bueno, a ver, contando. Saca el lateral Federico Rosso, Grigini la toca para Luca, Luca me la devuelve atrás y le pego ahí. Pegaste dos goles y te nacieron tu Messi. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia y a todos los que me conocen. Bueno, solo miren a este dulce chico. El niño ni siquiera sabe que en el futuro se convertirá en un ídolo para todo el mundo del fútbol. Básicamente, en relación a los primeros pasos de Leo en el fútbol, casi todo el mundo conoce su camino, empezando por el primer contrato que firmó con el Barcelona en esa conocida servilleta. Pero no todo el mundo puede contarnos sobre el momento en que le pegó a la pelota por primera vez en su vida, quien abrió este prodigio y por lo que tuvo que pasar antes de mudarse a Barcelona. Así que hoy les contaremos todo lo que logramos averiguar. Leonel nació en Rosario. A la edad de cuatro años, el joven Leo, junto a su madre y su abuela, llegó al entrenamiento de fútbol para ver jugar a sus hermanos mayores, Rodrigo y Matías. Sin embargo, al equipo le faltaba un jugador y el técnico Salvador Aparicio se acercó a las gradas para pedir permiso a la mamá del pequeño Leo para meterlo en el juego. Solo mire lo que sucedió a continuación en una rara entrevista con Aparicio, quien luego se convirtió en el primer entrenador de Leo. El entrenador también dijo que cuando Leo se encontró con el balón por primera vez simplemente falló, pero cuando recibió un pase una vez más, todos notaron su magia de inmediato cuando comenzó a atravesar a sus oponentes uno por uno. Bueno, yo le gritaba, pateala, pateala, pues no lo golpeé, era muy chiquito. De ahí no lo saqué más. Lo llevaba a jugar y él jugaba contra los otros tres. ¿Se notaba este tiempo que iba a ser algo distinto? Sí, sí, sí. Pase goles, hacía de seis, siete goles todos los partidos. Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el arquitecto contrario patea la pelota. Pateaba la pelota, la paraba un compañero, él se la quitaba y salía a la metida. Salvador también dijo que era absolutamente normal que el pequeño Messi anotara de seis a siete goles por partido, pasando por casi todo el equipo contrario solo. ¿Alguien está sorprendido? Y cuando se le preguntó al entrenador sobre sus impresiones sobre la actuación de Leo, no pudo ocultar sus emociones. Me pongo como ahora, me pongo a llorar. Pero lo más impresionante de este hombre fue su reacción a la pregunta de si fue él quien abrió al mundo el talento de Leo Messi. Yo no digo que lo descubre, yo soy el primero que lo puso en una cancha. Ahora, ¿qué va a ser? Pero para mí no era un orgullo. Esta fue una historia de primera mano y lamentablemente Salvador Aparicio no vio a su alumno ganar su primer balón de oro. El técnico murió en 2008, un año antes de que Leo obtuviera el premio por primera vez. Además del entrenador estaba la abuela de Leo, que también jugó un papel importante en el viaje de Leo. Ella fue la que convenció a la madre de Leo de que permitiera que el niño se uniera a ese partido de entrenamiento. A lo largo de su carrera vemos que Leo a menudo levanta dos dedos al cielo, celebrando sus goles. Y este gesto está dedicado especialmente a su abuela, quien falleció incluso antes de que él se mudara a Barcelona. El equipo local que dirigía Aparicio se llamaba Grandoli y allí Leo ganó su primer trofeo con solo 5 años. David Treves, quien era director de Grandoli en ese periodo, habló de sus emociones cuando vio jugar a Messi por primera vez. Fue inmediatamente obvio que el chico era muy especial. Este es un don natural que ya se manifestó a los 5 o 6 años. Leo hizo lo mismo que hace ahora en el Barcelona, pero el balón le llegaba a la altura de la rodilla en ese entonces. Era un niño pequeño, aunque su técnica en el campo fascinaba a todos los que veían los partidos. Cuando veía a Messi en acción estaba seguro, este será un nuevo Maradona. En el verano de 1995, Leo, de 8 años, se sintió atraído por la academia del mejor club local, Newell's All Boys. Y eso fue realmente inevitable ya que toda la familia Messi apoyó a este club. Mientras que el club amateur Grandoli no fue tan ambicioso en absoluto. Todos los jugadores del equipo juvenil de Newell, que era el nuevo lugar de Messi, nacieron en 1987. Eran los mejores del país y recibieron el sobrenombre de La Máquina del 87. El equipo estaba ganando todas las competiciones nacionales y logrando el éxito en el escenario internacional. En el partido debut de Leo con el nuevo club, Leo marcó hasta 4 goles y su equipo ganó con una puntuación de 6 a 0. En el 2000, La Máquina del 87 ganó la Liga Argentina en su grupo de edad, estando 20 puntos por delante de su rival más cercano. El excompañero de Messi del equipo juvenil de Newell, Gonzalo Macía, recordó más tarde que perdieron solo 3 juegos durante 5 años mientras Leo estaba en el equipo. Un dato es suficiente para comprender lo fuerte que era Messi de niño. Adrián Corea, que fue entrenador de Leo en Newell, dijo una vez, marcó al menos 500 goles con Newell. En esos partidos donde Messi no pudo marcar, se volvió loco y luego marcó al menos 3 goles en el siguiente juego. ¿Quién sabe cómo hubiera resultado la carrera de Leo si no fuera por la muerte de su abuela, a quien ya mencionamos al comienzo del video? Después de esta tragedia, el hombre dejó de crecer y sus padres no podían pagar el costoso tratamiento con hormonas de crecimiento. Newell inicialmente prometió ayudar, pero finalmente se negó, y esto resultó ser una gran sorpresa para la familia de Messi. Mientras tanto, los abuelos paternos de Leo que vivían en Cataluña buscaban la forma de ayudar a su nieto con todas sus fuerzas, así que lograron ponerse en contacto con el representante de la Junta del Barcelona y convencerlo de que le echara un vistazo al niño en acción. Lo que sucedió a continuación fue una historia completamente diferente, que nos dio uno de los mejores jugadores en la historia de este juego. En la entrevista que mostramos al principio, Leo mencionaba a varios jugadores. Uno de ellos, Lucas Scaglia, es el primo de la esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, y fue en la casa de Lucas a los 5 años que Leo conoció a la futura madre de sus hijos. Así es como el fútbol influyó en la felicidad familiar de Leo. Otros jugadores que vimos en la entrevista, Lucas Scaglia, Federico Rosso y Gerardo Griglini, también hicieron carrera profesional en el fútbol, no tan exitosos como Leo, por supuesto. Eso es todo por hoy amigos, no olviden levantar el pulgar si les gustó la historia del pequeño Leo y asegúrense de suscribirse al canal. Además, les recomendamos encarecidamente que vean un video del canal Vamosito sobre la asombrosa historia de Marcus Rashford, quien salvó del hambre a cientos de miles de niños en el Reino Unido. Así es como debería verse un héroe de fútbol moderno. Gracias a todos los que vieron este video hasta el final. Hasta la próxima muchachos, ¡adiós! ¡Gracias!